Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro Y sin hablar nuestros pasos se irán a buscar otra puerta Que se abrirá como mi corazón cuando tú te me acercas ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Será, será esta noche ideal que ya nunca se olvida Podré reír y soñar y bailar disfrutando la vida Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo ¿Y qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Como te, yo te amo Como te, yo te amo Convéncete 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 Nadie te amará Como yo te amo Como yo te amo Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo puro grito y el silencio Yo te amo en la forma sobrehumana Yo te amo en la alegría y en el viento Yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo cuando gritas cuando callas Yo te amo tanto yo, te amo tanto yo Yo te amo como yo te amo como yo te amo Yo te amo como yo te amo como yo te amo como yo te amo Yo te amo como yo te amo como tu sabes Yo te amo como yo te amo como entrego El hombre de mi padre Yo te amo como tu nombre Yo te amo como que tu hombre Yo te amo como tu alegría y tu amor Yo te amo como aunque tu alegría este minuto Yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo puro grito y el silencio, yo te amo en una forma sobrehumana Yo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo te amo tanto yo, te amo tanto yo Yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpete del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo puro grito y el silencio, yo te amo tanto, tanto, te amo yo Yo te amo tanto, 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 tanto,